Hola guys, me estoy muriendo los nervios No voy a hablar toda mensa, no voy a poder comer a gusto, no voy a poder... Bueno, ustedes dirían, ¿por qué ocupas braces, Angie, si tus dientes no se miran mal? Un día fui al dentista y me empezaron a decir que mis dientes no estaban bien alineados de abajo Estos de aquí de abajo no estaban bien alineados como tienen que ser Entonces los de aquí abajo tienen que salirse para afuera y los meten, y los meten Y los míos se meten para adentro, entonces como eso está pasando tienen que sacarlos Pero como los tienen que sacar, mi quejada está muy salida para afuera No sé si pueden ver Entonces eso no ayuda a que yo pueda tener espacio para que me los hagan así Entonces lo que va a pasar es que hoy me voy a poner braces Y después ya el doctor me va a mandar con el cirujano El cirujano me va a operar la quejada para que me la avienten para atrás Y ya que me la avienten para atrás, ya me terminan de acomodar bien los dientes con los braces Como esto va a marcar una nueva etapa en la vida, es hora de hacer una nueva intro De hecho ya está Ya llegó Tengo miedo Tengo nervios Tengo todo Oh my god Oh my god Miren, es mi hermana, la más chiquita Hello Wey, me están muriendo los nervios, te lo juro ¿Qué te van a hacer o qué? Me van a poner braces Lo sé Voy a ver bien, niña Por eso estoy triste, no creas Esa es mi tristeza de todo este proceso ¿Y mi hoy va a ser nuestra camarógrafa? Sí, yo Sí, yo Pues sí, nos vamos Y los vemos allá En tres, dos, uno Tengo muchos nervios Te vas a morir Wey Wey, que se le vaya la mano y te quiten los dientes ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? Mi teenager es 24, 30 meses Y Esa parece la chiquita Aquí puro bullying Acaban de decir que no pueden tener a Juni ahí atrás Por todo esto del COVID Así que De en este momento en adelante Todo este proceso Solamente somos ustedes y yo Estoy muriendo los nervios Me quedan No sé, ¿por qué tengo tantos nervios? Estoy sudando Tengo muchos nervios Tengo muchos nervios Tengo muchos nervios Buenas de asunto ¿Do you mind if any of the whole process is going to be like and stuff like that? First we're going to prepare Angelica's cheeks so we can have a clear field of our teeth so they're very dry Prepare the tooth with kind of special tooth preparation so they can hold on to the brace And then our assistant will place all the braces on our teeth And then I'll combine, position them in the perfect spot to move the teeth the way we want to Then we'll shine a special light on them and then she'll have braces on her teeth It's just that simple Estoy nerviosa pero estoy emocionada We're excited, right? Yeah, we're very excited It's been a great day Oh my God, qué mentira Chicos, se acabaron Tengo muchos nervios Siento que me veo bien mensa Miren Cuando hablo, también me siento mensa Thank you so much Cada ratito le decía a ver si a grabó, a ver si a grabó y nunca me dijo nada así que bien Lo hice muy bien Como una persona nueva Miren, me dan una bolsita con un nuevo toothbrush y un montón de cosas Juni no me ha visto Are you ready or what? I look dumb I look dumb Let me see Me da vergüenza A ver No, no, no Wey, ¿y cómo vas a hablar? A la estufa No sé No te rías de mí Wey, te hacemos dos colitas y la chelindrina, wey Wey, aquí por un boli Si me quieren, miren Grandesísimo Thank you Si me siento rara Me miro como Lo bueno que es la temporada de más Nadie tiene que ver mi boca ¿Lista? Sí No 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 Alex me lo estuve No Alex Y ya te dije praise face Bye Se me miro mal, ¿verdad? No te mires mal Le digo que nomás con trompuda Puro bullying aquí, fuck No me lo voy a acabar con el bullying que me van a hacer de hoy en adelante, así que mejor yo me puse a trabajar, miren Yo les tengo prometidos una nueva intro, así que ahí les va Bienvenidos a la nueva etapa, bienvenidos a la nueva boca de Angélica de los pregueses, nos pusimos pregueses, nos pusimos pregueses, nos pusimos pregueses. Y pues sí, bienvenidos pregueses, clink, bye Bye